Vamos a los datos del tiempo a ver cómo se está comportando el clima a esta hora de la tarde. Tenemos una temperatura actual de 31 grados 4, el cielo está despejado, la térmica es de 29.5, la humedad es del 22%, soplan vientos del noreste a 18 kilómetros en la hora. Lo que resta de esta jornada, atención, porque vamos a tener máximas de hasta 32 grados, con cielo parcialmente nublado y un poco más de nubosidad en horas de la noche y madrugada. Mínimas de hasta 19 a esta hora de la jornada. Vamos al pronóstico extendido a ver cómo se presenta el fin de semana según la dirección de Metrología. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo con esa imagen de fondo tan linda de Ciudad del Este. Están ingresando todavía los camiones repletos de mercaderías. A ver si compartimos el pronóstico extendido. Ahí está. Este viernes mínima de 19, máxima de 33, con cielo parcialmente nublado. Este sábado mínima de 18, máxima de 32. Este domingo misma condición, pero con una máxima de 33. Y este lunes también cielo parcialmente nublado, con mínima de 19 y máxima de 34 grados. Vamos rápidamente a repasar la pizarra de cotizaciones, a ver cómo están los números cambiarios de las principales monedas extranjeras. Y arrancamos siempre con el dólar que está a la suba, 6.790 a la compra, y a la venta 6.850, el euro a la compra 7.350, está bajando, y a la venta está en alza 7.550. El peso argentino a la compra, 50 guaraníes, a la venta 60 guaraníes, y real brasileño a la compra, 1.450, y a la venta 1.510. Y es momento de hablar de algunas de las emociones de los temas destacados para arrancar esta primera edición, con noticias que a veces alarman, preocupan, pero también hay otras que enorgullecen y alegran. Pero vamos a arrancar con esto, porque me alarma, y tiene que ver con los incendios, incendios forestales. Ustedes de repente piensan en un número, una cantidad X, se van a equivocar, porque escuchen bien, más de 70.000, sí, 70.000 focos de incendios forestales se registraron desde el inicio del año hasta este mes. Este número resulta alarmante, ya que afirman que la cantidad de contaminantes emitidos puede generar cuadros respiratorios y se podrían confundir con COVID-19. Así de grave es la situación. En cuanto al ambiente, que los incendios forestales generan, la pérdida de la flora y la fauna, exponiendo aún más así a las especies que de repente, huyendo precisamente de estos incendios, terminan en las calles, en las rutas de las ciudades. Tanto como animales, plantas, se encuentran bajo alguna categoría de peligro de extinción. Incluso esos pequeños incendios que a veces se registra acá en Asunción, en la costanera, generan no solamente el caos en el tránsito, porque disminuye totalmente la visibilidad del conductor, sino también afecta a la gente que vive en el microcentro, en los alrededores, por esta alta contaminación. Y para los alérgicos, ni qué decir. Bueno, preocupante realmente esta situación, que debería de verse la manera de evitar, y si ocurre, castigar a la gente. Y esto me preocupa porque tiene que ver con la gente. Con licitaciones que, bueno, se están suspendiendo. De hecho, hay una bajada de línea por parte del Ministro de Hacienda, que señaló, en este caso, al Ministro de Obras Públicas, de suspender algunas licitaciones. Y remitió una nota al titular de Obras Públicas, exigiendo que esas licitaciones sean suspendidas, principalmente aquellas que no tienen fuente de financiación, debido a la caída de ingresos en el Estado. El Ministro Arnoldo Vins aclaró que las obras públicas no van a parar, ya que hay proyectos que ya están en marcha, y son financiadas por el préstamo ya aprobado desde el año pasado. Lo que se va a ver frenado serán precisamente licitaciones que estaban por ser solicitadas, las cuales incluyen obras como la construcción de varios tramos a nivel país, la costanera de Concepción, entre otras. Pero ya es el efecto de esta situación de la pandemia que afectó no solamente a la salud pública, sino también a la economía del país. Y la siguiente historia me alegró porque tiene que ver y cuenta la historia de un hombre de 80 años con una enfermedad de base que finalmente salió victorioso después de haber sido detectado y confirmado con COVID positivo. Sí, con una enfermedad de base, residente del Presidente Franco, Alto Paraná, una de las zonas más complicadas, superó todos los pronósticos y se recuperó del COVID-19. El hombre desarrolló la enfermedad, incluso le causó la insuficiencia cardíaca. Fue ingresado al Hospital del IPS del Alto Paraná, de donde el día de ayer sus familiares lo retiraron completamente recuperado. Y esta imagen es testimonio de esta lucha en la que este hombre de 80 años salió como vencedor. abrime la puerta porque a mí parecer que me iba a acertar, me dijo. Le he visto ya al muchacho y al CELA cuando se... Y ya me jugó ya uno. Si no me tiraba, a lo mejor me iba a jugar dos, tres veces más me iba a jugar. A punta de arma de fuego le obligaron a que descienda de su biciclo y posteriormente para robarle la motocicleta. Vamos a más información. Les contamos uno de los temas más comentados a nivel de redes sociales en este momento y es el llamativo pedido que hace el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Obras Públicas de suspender las licitaciones de todos los llamados a obras en curso y la suspensión de nuevos llamados hasta que la situación económica pueda mejorar. Esto implicará la no realización de varios emprendimientos. Duro golpe a la anunciada reactivación económica en nota dirigida por el Ministro de Hacienda a su par del Ministerio de Obras Públicas le solicita la cancelación de todos los llamados de licitación en curso así como la suspensión de los nuevos procesos en lo que resta del año debido al complicado escenario económico a consecuencia de la pandemia que deriva en una fuerte caída de los ingresos tributarios que no se recuperarán en el mediano plazo. Es así que Hacienda solicita al MOPC la cancelación de los llamados de obras en curso y la suspensión de nuevos procesos solicitatorios así como los proyectos que no cuentan con financiamiento ya determinado. Lo que le estamos pidiendo es que atiendan los llamados y con relación al COVID-19 que lo tienen las obras sin financiamiento que no lo hagan. Tienen que tener más cuidado porque si lo hacen van a venir a pedir recursos no va a ver si no hay financiamiento. Perfecto. Es un arreglo de la situación para tener bien claro cómo vamos a enfrentar la cuestión post-COVID-19. En un intento por transmitir tranquilidad al sector de la construcción el ministro de Obras Públicas anunció que todos aquellos proyectos que cuentan con financiamiento de organismos multilaterales van a seguir. Las obras públicas no paran. Eso es categórico. Y mucho menos en una contingencia en la cual estamos hoy en día. Claro que hay limitaciones presupuestarias y financieras. Nadie puede negar eso. Pero uno de los elementos más importantes comprobados en las medidas del año pasado para salir adelante en la economía de nuestro país es la inversión en infraestructura. La inversión en obras públicas. Todas las que ya fueron procesadas, que tuvieron ya su contrato, que firmamos contrato, que pagamos anticipo, esas obras continúan y vamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Hacienda y su equipo con el Congreso Nacional para ir encontrando la solución paso a paso. No obstante, Arnoldo Vines reconoció que se hará la pausa en el proceso de llamado para la ejecución de numerosas obras de infraestructura que estaban proyectadas para este segundo semestre del año. Tenemos pendiente hacer las colectoras en J. Ologio de Tigarrilla, el tramo Atirato-Batí, Ubitimila-Colmena en el departamento de Paraguay, San Juan Bautista-Uiratí, el tramo Loreto-Paso Barreto en el departamento de Concepción, el tramo desde Casilla 2, Tenviaponá, hasta Empaque Bananero, que es el compromiso que tenemos de conectar Tenviaponá en Caguazú con la carpeta asfáltica, el tramo San Juan de Pomuseno-San Francisco en Casapá, el acceso desde la ruta 6 a Puerto Joenau en el departamento de Itapúa, el tramo Natalizo-Talavera-Dr. Bótrell-Mauricio José Troche en el departamento de Guairá, la duplicación de la avenida Silvio Petirós y conexión con Luque Mariano Rosalón Solimpio, el paso a desnivel frente a la terminal de ómnibus de Asunción, el mejoramiento de caminos en varios tramos del Chaco Paraguayo en el formato de lo que teníamos la transitabilidad del año pasado, la costanera de Concepción, el paseo de Fátima, la avenida desde el puente Remanso hasta el nuevo puente que se está construyendo, el mejoramiento de varios tramos, el asfaltado del tramo Cacupé-Apiridehuy, la pavimentación asfáltica de 306 kilómetros que tenemos preparado para el departamento central, que era el segundo paquete. Agregó que se tiene una deuda de unos 100 millones de dólares por obras ya realizadas y certificadas que deberán pagarse próximamente, y subrayó la prioridad de ejecutar el dragado del río Paraguay para mantenerlo navegable. Para mí es vital no interrumpir un proceso que nos va a ayudar a dragar los pasos críticos del río Paraguay, y mantener la navegabilidad y especialmente un país mediterráneo como nosotros necesita que los productos, la logística pueda salir y entrar al país y nuestra vía principal es la hidrovía. Sin dudas, el anuncio de interrupción de numerosas obras viales tendrá una negativa incidencia en la actividad económica del país. Número 25 Y precisamente estas imágenes no solamente permitieron ver de qué manera estos delincuentes actuaron en un violento asalto en el mercado de abastos, sino también sirvió a la policía para tratar de identificarlos. Y finalmente, después de conocer sus identidades, hoy se confirma la detención de estos delincuentes que salen de esta manera de circulación. Tras dos allanamientos, agentes de investigación de delitos de Central lograron detener a Álvaro Rodríguez y Rodrigo Benítez, quienes contaban con orden de captura por un hecho de robo ocurrido el pasado 28 de julio en un local comercial del Abasto Norte. En aquella ocasión, lograron alzarse con 10 millones de guaraníes. El 28 de julio ocurrió un caso de robo en el interior de un negocio en el Abasto Norte. Dos personas a bordo de una motocicleta se fueron para realizar un robo agravado, pero como que la víctima se descuidó de un paquete de dinero que tenía aproximadamente 10 millones de guaraníes. Uno de los autores, lo vamos a ver en el video, que toma el dinero y se da la fuga. Y su cómplice lo espera en el estacionamiento del Abasto. ¿Es ese momento en Goku el hecho? Sí, sí. Posterior ya al hecho, donde la gente lo sigue, se nota que lo sigue, y una de las personas fue reducida en el lugar, y el que estaba a bordo de la motocicleta se dio a la fuga. ¿Quiénes son los detenidos ahora? Bueno, ahora realizamos dos allanamientos. Uno de los detenidos es Rodrigo Bogado, y el otro es Rodrigo Benítez. Ambos mayores de edad con orden de captura pendiente por este caso. ¿La banda de los Rodrigo, podemos decir eso? Así mismo. No, uno de ellos se llama Álvaro Rodríguez y Rodrigo Benítez. ¿Cómo habían actuado en aquella ocasión? Bueno, según las informaciones que nosotros tenemos, estas dos personas a bordo de esta motocicleta tenían la idea de perpetrar un robo agravado en el interior del negocio. Pero en el video, nosotros hicimos un estudio del video, se nota que la víctima se descuida de su paquete de dinero, deja en un lugar y uno de los autores aprovecha ese momento, no llega a sacar su arma de fuego y se da la fuga. Pero los vecinos ahí ven a esta persona que toma el paquete de dinero y se da la fuga y todo el mundo le corre. ¿Una corrida generalizada se ve en el video? Una corrida generalizada y logran deducirlo en el estacionamiento del abasto y su cómplice se da la fuga a bordo de la motocicleta. ¿El que ahora fue detenido? El que ahora fue detenido. Este es el detalle que nos da el video. Comisario, ¿y estas personas son nuevas en el negocio, por decirlo así, o ya tenían cierta experiencia en hechos similares? Bueno, uno de los detenidos en aquella vez tenía orden de captura pendiente por robo. Hoy uno de los detenidos tiene antecedentes y orden de captura pendiente por este caso. ¿Pero son jóvenes? Sí, son jóvenes, pero no son nuevos en el ambiente. ¿Y actúan a bordo de motocicleta? De motocicleta. En el video se puede notar la motocicleta que fue incautada ahora, tiene todas las características. De alguna manera la víctima sin querer le facilitó también, ¿verdad?, al descuidar 10 millones de guaraníes. Así mismo. Bueno, la víctima estaba haciendo transacciones y por lo que se ve en el video, descuidó un poco su fajo de dinero y ahí fue aprovechada por el autor. ¿Qué podés decir, amigo, sobre el asalto en el mercado? ¿Tenés relación con eso? Y la verdad que no, no tengo nada que ver con el caso. ¿Tu nombre es cuál es? Rodrigo. Rodrigo. ¿Vos no tenés relación con el otro detenido? Le conozco, le conozco, no te voy a mentir, le conozco a los muchachos, pero no tengo nada que ver con el caso. ¿La motocicleta de quién es? La motocicleta es de él. ¿De él? ¿Vos no estuviste en el abasto ese día? No, 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 yo no estuve en el abasto ese día. ¿Por qué crees que de alguna manera te involucran en el caso? Y la verdad que no sé, pero seguro con el pasar del tiempo, me he conocido el muchacho. ¿Vos tenés antecedentes, Rodrigo? Sí, tengo antecedentes. ¿Cuál es tu antecedente? Yo tengo antecedentes por reducción y perturbación en la paz pública. ¿Reducción? ¿Por qué vendiste objetos robados? Compré una cosa robada. ¿No sabías? No sabía. Y la perturbación en la paz pública, pero el tema es el... Antes yo me iba a la cancha, ahora habrá de cerro. ¿Entendés? Y me fui con la barra y hubo un problema y me detenían, me embutaron. ¿Vos no tenías orden de captura por otras cosas? No, 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 no. ¿Y a qué te dedicas ahora? Yo hago chapería y pintura de vehículos, tengo mi camión, hago reparto de mercadería, hago todo, hago herrería, todo lo que... ¿Tendés trabajar en el abasto norte? No, no, no. ¿No le conocías a las víctimas? No le conozco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Con esa oportunidad ella nos manifestó que ella vive sola en la casa, que sus hermanos, supuestamente uno de ellos, el nombre Carlos, habría venido junto con otro de nombre Marcos, Carlos le había agarrado a ella, supuestamente a los efectos de facilitar que el señor Marcos realice el golpe a la altura del rostro. Esa situación ella nos pone manifiesto a nosotros, la hemos asistido, hemos hecho la evaluación de riesgo, arrojando riesgo medio. Ante eso y verificando que ella tiene una medida de protección que estaba ya vencida por la ley 1600, porque establece un plazo de duración para las medidas de protección, cosa que realmente en algún momento debería de modificarse con una legislación, porque esta medida de protección al estar, entre comillas, vencida la policía de la comisaría cuarta ya no daba cumplimiento. Con respecto a eso, doctora, te quiero preguntar también, los vecinos, incluso la propia abogada de la víctima dice, llamativamente cuando nos vamos el domingo a querer retirar una copia de la denuncia en la comisaría cuarta, supuestamente no había denuncia. ¿Qué saben ustedes de eso, doctora? Esa situación fue expresada por los vecinos el día de hoy en parte de la constitución fiscal, justamente que nosotros hicimos, los efectos de recabar datos. Ellos nos hablan de que firmaron un documento el día sábado y que nuevamente el domingo se les hizo firmar otro documento porque supuestamente se había extraviado. A nosotros no nos consta la existencia del documento anterior ni del documento que haya sido extraviado. Sin embargo, también vamos a poner a conocimiento de las autoridades policiales a los efectos de que se inicien las averiguaciones correspondientes. Volviendo al caso de violencia, es importante mencionar que de todo lo que los vecinos manifestaron, ellos manifestaron mucho temor acerca de la situación porque ya hace años esta situación de violencia se está dando hacia la señora Marta, pero ellos nunca se habían animado a hablar. Esta vez sí colaboraron con nosotros y tenemos suficientes elementos de sospecha. Estas personas están con orden de detención desde el 16 de julio. Hasta el momento no han sido puestos a disposición de la fiscalía y tampoco se ha hecho efectiva la orden de detención. Y es así que el sábado, los hechos que han ocurrido, donde supuestamente esta señora Marta fue encerrada por sus hermanos, ellos ya contaban con orden de detención. ¿No se planea ahora, por lo menos, pedir la rebeldía de estas dos personas, doctora? Y eso es lo que corresponde ya con todos los hechos porque atendiendo a todas las circunstancias nosotros hemos dado las... Ahora se presentaron dos abogados defensores, nuevamente, porque se presentó primero otro abogado, cuando fue revocado el poder, ahora se presentan otros abogados de los hermanos para ser puestos a disposición de la justicia y esperamos que así lo hagan. Porque si así no lo hacen en un tiempo prudencial, esta fiscalía va a requerir lo que corresponda porque la víctima ya está en un alto riesgo, por lo cual ella tuvo que ser reubicada de inmediato. Asimismo, también agradecemos al Ministerio de la Mujer que ha acompañado y ha contenido a la víctima y a la misma ya se le ha realizado su evaluación psicológica por la doctora Fátima Figari, aquí en la sede fiscal, confirmando que efectivamente ella es víctima de violencia familiar sistemática en las modalidades de agresión física y psíquica. Ahora, ¿el trasfondo se sabe? ¿Ella pudo manifestar algo? Porque ahí hablan aparentemente de un problema económico, una cuestión parecida. Sí, preliminarmente del acuerdo que la propia señora Marta acercó a esta fiscalía, existiría un trasfondo económico, ya que los padres de ellos son separados, está pendiente de una disolución de la comunidad conyugal, sin embargo, ellos dispusieron la división de los bienes en vida. Y el padre tiene un salario como comisario general retirado, que es administrado por la persona que está al cuidado del padre. Es así que el padre estaba al cuidado de la señora Marta hasta hace aproximadamente dos meses. Y los hermanos ingresaron a la vivienda y le llevaron al padre, que estaba bajo el cuidado de la señora Marta. Entonces, luego de eso, volvieron, llevaron las cosas del señor y ahí agredieron a la señora Marta. Muchísimas gracias, doctora. No, a ustedes por el interés. La doctora María Segovia también aquí atendiéndonos con respecto a este caso. Y hay dos cuestiones. Bueno, lastimosamente este conflicto, estos intereses económicos, Carlos, Juan y televidentes derivan lastimosamente en esta violencia sistemática. Hace un mes, más o menos, iniciaba esta investigación de la fiscalía, sin embargo, los vecinos hablan de que hace años hechos de violencia física y psicológica se vienen repitiendo en esta vivienda ubicada en el barrio Obrero, a la altura de 16 proyectadas, más o menos. Eso y otro caso, o sea, otro punto que llama la atención, que también preocupa no solamente a los defensores de la víctima, sino también a los vecinos de la zona, es que aparentemente estas dos personas, los hermanos, Carlos y Marcos, habrían utilizado algún tipo de influencia, según denuncian los vecinos, para eliminar esta primera denuncia que fue realizada el sábado ya, cuando ocurría el hecho y que incluso era acompañada por los vecinos. Ahora se está esperando que ellos se presenten voluntariamente o ocurrirá lo que decía aquí la agente fiscal, que sea decretada la rebeldía de estas dos personas. Gracias, Fernanda. Hace un mes que se hizo público, que se viralizó, que se conoció la historia, pero aparentemente la violencia ya venía desde hace mucho tiempo. Fernanda, gracias por este reporte. Buen resto de jornada. Buen resto de jornada. En gran parte de la República. De hecho, Metrología anuncia que se vio un fin de semana caloroso. Así mismo. Atención con esta información porque nos vamos hasta San Juan de Pomuceno, en el departamento de Cazapá, para contarles este mega operativo en contra de la pornografía infantil. Tras cinco allanamientos en varios puntos del país, agentes del cibercrimen detuvieron este jueves a cuatro personas. Entre ellas hay un menor de edad en el marco de un mega operativo internacional para desbaratar una red de consumo y de producción de pornografía infantil. Se incautaron de celulares, dispositivos de almacenamiento, entre otros. Los operativos fueron realizados en el barrio en Bocayatí de la ciudad de Asunción, el 2 en barrio Cerrito de Capiatá, en el barrio de Santa Lucía de Lambaré, y precisamente como les contábamos al inicio, en la ciudad de San Juan de Pomuceno. Efectivamente, habíamos unos meses atrás recibido el pedido de colaboración de parte de la fiscal Irma Llano de Asunción para ubicar la vivienda de esta familia. Y justamente hoy día llegamos a realizar el allanamiento con el agente fiscal Gladys Jiménez, comisionada para el caso que se inició en Asunción, para proseguir las investigaciones. Y bueno, comisario, ¿se llega a través de celda para llegar en este lugar? Porque es un lugar prácticamente impenetrable para mucha gente. Sí, y justamente por esa razón solamente acudieron a nuestro auxilio para poder llegar a este lugar. Justamente como usted dijo que es un poco difícil, alejado, y casi todas las viviendas son de familiares y se está buscando a través de seguramente algún número activado a nombre de esta familia. Comisario, la labor de usted no termina, que ustedes prácticamente van a seguir buscando el objetivo, digamos, a la persona que estaría más o menos involucrada en esto. Así como dijo el agente fiscal, en esta ocasión no buscamos ninguna persona con orden de detención, sino se busca elementos informáticos que tengan vinculación con la causa que se está investigando. Teníamos una orden de allanamiento, hoy dimos cumplimiento. Estamos en investigación de pornografía relativa a niños y adolescentes y en eso estamos. ¿Sería de pornografía de consumo o de producción? Estamos investigando, podría ser cualquiera de las dos opciones que me decís. ¿Encontramos algunos indicios en esta casa? Encontramos algunos elementos de los que buscábamos y es lo que incautamos y estamos llevando. No puedo darles más información porque después de cotejar los objetos que hoy incautamos, vamos a saber si es el grado de implicancia que tenga alguno de los integrantes de esta familia, qué hay en estos objetos informáticos que estamos llevando y solamente el resultado de esos estudios nos van a determinar qué hay. ¿Sería una red local, chica, grande o a nivel internacional? Ambas opciones, podría ser local, internacional. Es como les digo, todo está sujeto, supeditado a los resultados de los análisis técnicos que se hagan, de los objetos que estamos llevando. ¿Hay más procedimientos que se han realizado en este departamento? Sí, siempre estamos abiertos y atentos a todos los datos, entonces esto se está iniciando. ¿El cuben buscado no está en el lugar? No, no buscábamos personas, buscábamos objetos. ¿Objetos? ¿Qué significa eso? ¿Celulares? Celulares, lobos. Sí, sí, todo lo que pueda guardar datos. ¿Cómo se llevó a este lugar y específicamente a la persona que está, digamos, ligada o presuntamente ligada a la investigación? Es fruto de la investigación ya que se inició, que data de un tiempo atrás, pero es fruto de la investigación policial, fiscal. ¿El inicio sería en la capital del país? En la capital. En la capital del país. ¿Esta persona que presuntamente estaría implicada, digamos, qué escala tendría en el esquema? No puedo precisar. Realmente no puedo precisar por lo que les dije, de que es una etapa que estamos investigando. Muchos datos nos van a arrojar los estudios, los análisis técnicos que hagamos de los objetos que llevamos. Eso va a precisar. Hemos iniciado una serie de allanamientos relacionados, ¿verdad?, a la operación internacional denominada Operación Cerebro, relativa a personas que producen e intercambian material sobre explotación infantil, ya sea en los Estados Unidos, en el Centro y Sudamérica. Específicamente imágenes compartidas en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Sabemos bien que hay grupos internacionales de WhatsApp y muchas personas a veces sin estar bien enterados se acoplan o ingresan al grupo. Y, bueno, la Policía Nacional, a través del Departamento contra el Cibercrimen y Delitos Informáticos, en coordinación con el Ministerio Público, Unidad Especializada de Delitos Informáticos, realizaron cinco allanamientos. Dos allanamientos en la ciudad de Capietá, en el barrio Cerrito, lugar donde hemos ubicado a una persona cuyo número estaba vinculado con el mismo. y también encontramos en el lugar a un menor que poseía un número también denunciado que nos llegó como alerta de que estaba también manipulando materiales pornográficos de índole infantil. Entonces, el tema de este menor, ¿verdad?, es una señal de alerta para nosotros porque no sabemos si es que él realmente compartió imágenes o si fue víctima de acoso de algún pedófilo que está en las redes, ¿verdad? Entonces, eso queda por determinar con la pericia que se haga a los equipos informáticos, a los celulares incautados. Además de los allanamientos en Capietá, realizamos allanamientos en la ciudad de... un allanamiento en Lambaré, otro allanamiento acá en la ciudad de Asunción, y hoy culminó este operativo con el allanamiento en una casa en la ciudad de San Juan de Pomuceno. Bueno, como resultado de todos estos allanamientos, ¿verdad?, hemos tenido identificado a cuatro personas que quedaron ligados al proceso y van a ser seguramente convocados en la Fiscalía para la declaración correspondiente. Así también hemos incautado cualquier cantidad de celulares, dispositivos electrónicos, así como dispositivos de almacenamientos, ya sean pendrive, CDs y otros tipos, ¿verdad? Entonces, seguimos con la investigación y vamos a estar coordinando con nuestros pares de otros países para determinar bien el grado de culpabilidad y de qué tipo de material específicamente estaban compartiendo nuestros conciudadanos. Para destacar que hay un software que utilizamos, que realmente es una herramienta forense, el cual detecta cuando se está manipulando, se hace descargas masivas de materiales de contenido sexual donde participan menores de edad. Así es que la recomendación entonces para cualquier persona que reciba mensajes con materiales de pornografía infantil, reporten, hagan su denuncia lo antes posible a fin de meterse también en... A veces uno recibe, ¿verdad?, sin querer y a fin de meterse gratuitamente en problemas. Entonces, reportar, hacer la denuncia para colaborar, ¿verdad?, con la seguridad de todos. Bueno, en esos casos puede recurrir directamente hasta nuestra oficina. Acá está el Departamento contra el Cibercrimen y Hechos Punibles Informáticos, como así también hasta la Unidad Especializada de Delitos Informáticos. Caterza con 5 minutos en toda la República. Repasamos rápidamente los datos del tiempo, a ver cómo se presenta en este momento el clima a nivel de área metropolitana. Temperatura actual de 32 grados, el cielo está despejado. La térmica va un poco más arriba, 30 grados a esta hora de la siesta. Humedad del 23%, soplan vientos del norte a 18 kilómetros en la hora. En lo que resta de esta jornada vamos a tener este panorama. Máximas de hasta 32, un poco más de nubosidad en horas de la noche madrugada y máximas de hasta 19. Así que bastante agradable vamos a tener esta noche. Vamos al pronóstico extendido a ver cómo se va a estar presentando este fin de semana. Este viernes mínima de 19, máxima de 33. Este sábado misma condición, pero máxima de 32 grados. Este domingo mínima de 18, máxima de 33. Y este lunes mínima de 19 grados y máxima de 34. Y como siempre, como nos caracteriza la información en vivo y en directo, ¿qué está pasando a estas horas en la zona del Pancos San Miguel? Mariano López, buenas tardes, bienvenido. Hola Carlos, ¿qué tal? El saludo a vos, a Juan, a todos los televidentes. Un procedimiento por parte de la Municipalidad de Asunción y como en pocas ocasiones infraganti encontró esta comitiva aquí a un camión. Nosotros estamos en lo que es justamente, Carlos, el Banco San Miguel. En teoría, un área verde, un área protegida. Sin embargo, se está haciendo esto, lo que se conoce como el famoso relleno. Comienzan a cargar basura, escombros y de alguna manera se va ganando terreno y van sacando el espacio a los humedales en esta zona de Asunción. Diferentes integrantes de la Municipalidad de Asunción, de la Dirección de Gestión Ambiental, Prevención contra Incendios, son los que están realizando el trabajo aquí. Vamos a hablar con el señor Alejandro Buzó, que es de Prevención contra Incendios de la Municipalidad, para que nos explique un poco la situación. Estamos conversando con el señor, justamente, él nos está contando, si querés contar vos, que él compra esto por 50 mil, porque este señor, si querés, por favor. Vamos a ver, los compro acá, por 50 mil las cargas estamos comprando. ¿Esta es tu casa, pico? Sí, esta es mi casa, sí, esta es mi casa. ¿Vos sabés que está prohibido hacer esto, verdad? Sí, es prohibido, no es prohibido tampoco. La ley es así también. Usted dice, es prohibido, y no, es prohibido. Pero este es un área protegida, ¿no? No, pues este tiene su territorio, la municipalidad tiene su territorio aparte. Esa es una ley también, hay que respetar también. ¿Qué ley es la que usted está diciendo? Este es una parte, es de CEDE, y esta parte es de la municipalidad. Usted sabe que este es un área protegida, se llama Banco San Miguel, y usted está depositando basura en una suerte de área protegida justamente por la biodiversidad que tenemos en toda la ciudad. Y que lo que usted está comprando es básicamente robarle esa naturaleza a la ciudad y está contaminando el lugar. Y aparte hay quemas también acá que se hacen. ¿Dónde es que se quemó? Pues este ya, no, es más mi propiedad es el que está quemando. ¿Cuánto no está acá? Yo estoy hace 35 años. ¿Y vos tenés ahí un titulado de tu propiedad como vos? No, no tengo, eso es de la municipalidad que hay que averiguar. ¿Y que los de la municipalidad dicen que vos no podés estar acá supuestamente? Bueno, hay que averiguar, ellos, el sistema figura en qué año estamos avistando esa propiedad. ¿O sea, vos crees que ese famoso usucapión ya aplica acá, tío? Sí, hay que ver si es la ley, si ellos dicen así la ley, hay que abrir los libros de ahí, de la planta fáltica, están todos los documentos. Y ahí hay que abrir el libro y abrir el testamento de estos libros, hasta dónde figura este y traer su plan. La conversación, compañero, y la negociación que están teniendo, don Ivo, le puedo molestar un ratito hacia aquí, si se puede, para que nos explique un poco, porque, como te decía, Carlos y Juan también, estamos en un procedimiento, por así decirlo, donde infraganti sorprenden a este camión que estaba trayendo escombros, director. Claro, sí, este es un operativo que ya venimos realizando hace bastante tiempo, desde que asumió la nueva administración municipal, estamos buscando poner asunción en orden, como es nuestro lema. Bueno, tenemos trabajos conjuntos con el Departamento de Prevención contra Incendios, la Dirección de Catastro Municipal, bueno, la Dirección General de Gestión Ambiental, interviniendo en lo que son las áreas protegidas de la ciudad de Asunción, donde encontramos una gran invasión de espacios naturales. Este lugar es un área protegida, está declarado bajo área protegida, tenemos una ley que regula las áreas protegidas, la ley 352 de área silvestre protegida, estamos trabajando con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible bajo el plan de manejo del Banco San Miguel Vallada de Asunción, y bueno, esta es la situación que hoy nos apremia la ocupación informal. Creo que esta corresponsabilidad institucional viene ya con el gobierno central, no solo a nivel municipal. El gobierno municipal creo que no podría hacerlo solo. en lo que es nuestro territorio, bueno, nosotros estamos con la responsabilidad institucional, con la regularización de espacios naturales. La Dirección General de Gestión Ambiental se aboca... ¿Podemos mostrar un poco? Mira, vamos a mostrar nosotros el agua que se ve justamente... Claro, son parte de los riachos y lagunas que tenemos en este territorio. Hoy nos encontramos con esta invasión informal y por muchas empresas constructoras que están totalmente irregular en sus operaciones con la disposición final de sus residuos. Todas las empresas constructoras, en el momento de accionar sus funciones como empresas constructoras, en el plan de gestión ambiental contempla la disposición final de sus residuos, en el relleno sanitario como corresponde, ¿verdad? Pero en este sentido, claro, los gastos le es mucho más fácil dejarlo en el bolsillo la inversión y bueno, venir a arrojar los residuos en este lugar. Acá, por ejemplo, ahora mismo la empresa Virgen de Fátima, que es la que está acá retenida, esto va a pasar al corralón municipal. Posteriormente ya labrar el hábitat correspondiente para pasar al Ministerio Público. Ok, qué bueno también con Alejandro Uso, si se puede. Porque él nos está explicando, Alejandro, de una manera muy simple y sencilla para que la gente comprenda la situación, ¿verdad? Este lugar donde estamos parados y todo esto que está acá, todos estos escombros, no deberían estar acá porque hablamos de que esto es un espacio protegido. Sí, es un espacio protegido. En una ciudad como la nuestra, que va creciendo, vos ves los edificios, preservar los pocos lugares verdes, justamente para tener naturaleza, biodiversidad, son las migratorias para las aves, espacios con agua no contaminada, son vitales. Y lo que tenemos aparte es esa complicidad entre entrar de manera irregular, ir robándonos esta área protegida y producir quemas como la que vemos constantemente, que son producto de esto. ¿Por qué se roba la área protegida? O sea, ¿cómo se hace para robar? Si nosotros vemos la cantidad de metros en donde estamos parados hoy, esto era una zona esteral que estaba cubierta justamente por agua y por otro tipo de vegetación. Se va cargando. Hoy lo que vemos acá es basura, residuos, escombros, que nos decía Don Eleuterio que le compra, y queremos saber a quién, porque ya está el conductor del vehículo, de dónde trae esto. Justamente compra por 50 mil guarníes la carga. Entonces, él está pagando por una cuestión que es una infracción y también un delito. Entonces, acá hay que cortar este círculo vicioso y, sobre todo, también ver de dónde se está trayendo este material, porque, lógicamente, hay empresas constructoras quizás detrás que pueden desconocer que sus operarios están trayendo y están vendiendo. O quizás tienen conocimiento de esto. Lo que no podemos seguir haciendo es perder calidad de vida y perder calidad de aire. Y dentro de esa complejidad del problema, las familias que están ubicadas aquí en el Banco San Miguel, ¿les conviene comprar la carga porque así van ampliando un poco su terreno? Rellenando, rellenando, rellenando. Está rellenando para su uso. Pero, sí, acá, cuando viene el agua, vos velo, ¿dónde pasa el agua? ¿De qué viene? Acá, este, el, la municipalidad no tiene en cuenta ese. La municipalidad nunca nos tiene en cuenta este. Nunca nos tiene en cuenta. ¿Por qué le estás haciendo un muro de contención dentro de la cámara? Sí, sí, estamos atajando acá el agua. Cuando sube, ya, ninguno acá, acá está el nivel. ¿Vos sos consciente que, o sea, vos ves como un problema? Pero ese es el nivel del agua que naturalmente tendría que tener en este lugar. Y que porque no llega hasta acá, porque está poniendo escombros, genera una inundación en otro lugar de la ciudad. Porque ese relleno le está robando justamente el caudal al río. Esto que él plantea como una solución a su problema particular, la de construir una... Es un problema para otra zona. Es un problema porque lo que él logra contener de inundación, como le llama él acá, que al final no es una inundación porque es el espacio natural del agua que él está robando, va a otro lugar y se inunda a otra zona de la ciudad. ¿Y en este caso cómo se va a proceder? En este caso estamos... Legalmente. Estamos esperando que venga gente de la Policía Nacional, que de hecho nos estuvo acompañando con el procedimiento. Hemos llamado a los compañeros de la Policía Municipal de Tránsito para verificar la situación del conductor, que vean su licencia y se tomen los procedimientos. Está el director de gestión ambiental, justamente el ingeniero Ivo Brum, para aplicar la normativa en cuanto a las infracciones de delito ambiental. Y este procedimiento se va a elevar al Ministerio Público, como corresponde. Está la cuestión gravísima, Carlos, Juan, la que estamos acompañando y la que estamos viendo, porque este camión está todavía cargado. O sea, no sé si se va a distinguir, pero el camión desde acá podemos ver a simple vista que todavía tiene carga en su interior y la intención, director, era descargar eso acá. Sí, claro. Así como todo esto que nosotros vemos acá, la intención siempre de las empresas constructoras es venir a hacer descargue, relleno, ¿verdad? Bueno, es la forma más fácil y barata de deshacerse de sus residuos. Bueno, y hoy van a pasar por el proceso que corresponde por las vías legales. Compañeros, para alguna consulta, Ivo Brum les escucha. Más que nada para remarcar, Mariano, la situación que se vive ahí no es nada nuevo lo que está ocurriendo en este momento, sobre todo porque siempre vemos que los camiones cargados de basura y de escombros van directamente hacia el Banco San Miguel desde hace muchos años. O sea, el desastre ambiental que se vive en la zona es de larga data lastimosamente, Mariano. Sí, es así. Bueno, esta vez en esta administración municipal es lo que nos toca subsanar este problema. Estamos trabajando de manera conjunta con varias instituciones y, bueno, aquí todas las direcciones que dependen de esta administración municipal que buscamos poner en orden administrativo, jurídico y, por sobre todo, técnico municipal. Y, bueno, ya como le explicaba Alejandro Busó, el peligro que representa esto del día a día con los incendios. Hay cada vez más incendios para volver a ocupar espacios y, sobre todo, posterior a los incendios tenemos los rellenos. Entonces, esto va a pasar a otro estado ya de la asesoría jurídica municipal va a elevar los informes a la fiscalía. Qué complejo que es el tema, ¿verdad, Juan Carlos y director también? Porque esos incendios que solemos ver acá pasando la costanera, había sido, tiene todo un trasfondo otra vez con el tema de ir ganando espacios. O sea, imagínense lo que estamos hablando. Claro. Bueno, vamos a estar muy pendientes a la evolución de esta información. De hecho, tiene que haber sanciones para que haya, por lo menos, temor del resto de la gente que habitualmente esto hace con total impunidad y ya está el proceso. La intervención de la municipalidad, la fiscalía también y entender que esto no está bien y que perjudica a un sector tan importante de Asunción. Gracias, Mariano. Un abrazo. Muy amable. Hasta luego, señor. Gracias, gracias. Información urgente. Vamos rápidamente hasta el Alto Paraná. Una situación bastante llamativa que se da en esta zona. Estamos hablando de que vecinos están a punto de atacar la casa de un presunto delincuente. Joel López, contigo. Buenas tardes. A ver, bueno, repetimos, mucha atención en el kilómetro 9, en la zona de Ciudad del Este y tiene que ver con estos vecinos que, de paso comentar, ninguno está con tapabocas y hay una importante aglomeración. Están furiosos porque identificaron la vivienda de un presunto homicida y lo que pretenden hacer, según la información que tenemos, es literalmente quemar la casa. Ya en instantes vamos a tomar la comunicación una vez que nos confirmen el contacto con nuestro compañero Joel López, que está allí acompañando de cerca justamente. Joel, adelante. Mucho cuidado. Veo que nadie tiene tapabocas, Joel. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, qué cantidad inmensa de gente estamos viendo ahí, Carlos, que se está manifestando. Y hay que saber un poco el trasfondo de esta situación, ¿no? ¿Por qué es que se genera esta manifestación? ¿Habría sido un ajuste de cuentas de qué se trata este caso? Y sobre todo, ¿por qué reaccionan así los vecinos? Ahí estamos viendo ya a patrulleras de la policía llegar para resguardar este lugar y por sobre todo la zona más afectada por el tema del COVID. Así se presenta. Cero cuidado. Ningún tapabocas, por lo menos en este plano, que estamos compartiendo desde Ciudad del Este. A ver, Joel, ¿me escuchás? No me escucha. Bueno, ok. Vamos a volver a llamarlo. Vamos a tratar de tener este contacto. Que nos escuche, que nos reporte de lo que está pasando. Repetimos ahí muy cerca de una vivienda de un hombre que fue acusado por los vecinos de ser responsable de un crimen y quieren hacer justicia por mano propia. Ya está la policía también ahí para resguardar esta situación. Rápidamente, vamos a tratar de tener este contacto. Joel López contigo. Gracias, Juan. Saludo a Carlos a los televidentes. Justamente nos encontramos en el asentamiento 8 de diciembre. El reclamo de los vecinos tras el asesinato de un joven de 17 años, supuestamente en el interior de esta vivienda. Aquí están exigiendo justicia. La gente está también repudiando ciertas actuaciones. Están hablando justamente de que este lugar supuestamente es un lugar de expendio de drogas. Y están exigiendo justicia. Es lo que se escucha de esta hora. Justicia para Lucas. Es por parte del vecindario. Para el coche, para el coche. Gracias. 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 Los reclamos, compañeros. Nosotros solicitamos la orden de allanamiento a los efectos de cotejar los datos y si hay alguna evidencia que recoger, recoger. Presentamos el pedido de la orden de allanamiento hoy a las 11 de la mañana y estamos aguardando su expedición. Doctora, ¿qué se sabe de los autores? ¿Hay personas aprendidas de repente y ya tienen algún sospechoso? Bueno, según los datos proporcionados por los vecinos, en este lugar residía tres personas de sexo femenino y que supuestamente estas personas tenían sus novios también, ¿verdad? Solamente tenemos sus alias, su primer nombre. Y las tres personas de sexo femenino están aprendidas en la comisaría. Posteriormente nosotros vamos a tomarles su declaración. Seguramente ellos pueden aportar datos importantes y los otros individualizarlo, ¿verdad? Que según los vecinos, presumiblemente estuvieron en este lugar. ¿La causa del hecho del crimen todavía no manejan ustedes? No, no, no. No manejamos. Nosotros hablamos con los padres de este joven. Ellos habían manifestado que a la tardecita el muchacho salió de la casa y manifestó de que nos iba a regresar a dormir y que posterior a eso, siendo a las 11 aproximadamente, su padre le viene y le auxilia de la vía pública herido el joven. ¿Podría ser el tinte pasional, doctora, esa hipótesis maneja el Ministerio Público? No, nosotros no descartamos la hipótesis, no tenemos aún nada firme en relación a eso, pero tampoco descartamos, ¿verdad? Gracias a la doctora Sonilda Ocampos también. Vamos a recorrer justamente donde dijeron los vecinos para mostrar supuestamente donde cayó el joven de 17 años. Vamos a caminar un poquitito. Y esta es la zona, este es el barrio 8 de diciembre del kilómetro 9 de Mondado y de Ciudad del Este, compañeros. Los vecinos están solicitando justamente la intervención como corresponde de las autoridades para poner fin al flagelo de las drogas que mantienen en su sobra a esta población y por sobre todas las cosas también más inseguro aún. Y pide mayor presencia policial en la zona, más control para evitar hechos similares, porque no es la única víctima fatal, según mencionan. Entonces, piden mayor atención y también ya mayor operatividad por parte de los agentes antidrogas en la zona. Bien, excelente, Joel. Muchísimas gracias. Estamos siguiendo de cerca esta noticia que tiene que ver justamente con la intención de los vecinos ante la presunción de la responsabilidad de este hombre. Ya la intervención de la policía, la fiscalía, allanamiento por medio. Una noticia todavía en desarrollo y en instantes volvemos contigo. Yo insistiendo, llamando al sistema 911, nadie hizo caso. El muchacho se cayó allá y de repente ahí mismo falleció. Ahí nosotros le pusimos una vela ahí en la esquina. Y la policía nunca apareció y la seguridad sí hizo su trabajo. Pero la policía llamando más de dos horas y vino, le dejó a cargo de la seguridad acá en el barrio y se fueron. ¿Vieron tres detenidos? ¿Qué pasó de esas tres personas que detuvieron a la gente de la seguridad ciudadana? ¿Le detuvieron? No, no. Vimos problemas. Acá yo tengo todos los videos cuando la policía, cuando la seguridad le agarraron, le persiguió más de dos horas y le agarraban a los tres. Y los tres estaban también ahí donde se murió el muchacho. Incluso dieron nombres. Sí, los tres. Una persona como supuestamente sería autora de los primeros. Sí. Y después le llamaron a la policía. Yo le dije a la seguridad ciudadana para que no le suelten, ¿verdad? Y ahí le llamaron a la policía y nosotros no le queremos a estas tres personas acá. Soltarle nomás y le soltaron nuevamente. ¿Y a quién le va a agarrar entonces? Caminó muchas cuadras. Acá le trajeron encima una moto. Y acá, esta es mi casa, esta es mi casa. Yo estaba, yo estaba afuera allá acá y acá el señor se cayó, los dos se cayó. ¿Este es el lugar? Acá se cayó encima, encima de la moto. Acá falleció el joven en casa. Acá falleció. Acá lo que hay es la evidencia, no allá. Allá ya se limpió todo. Estos señores cuidaron acá, por eso nomás nos vinieron con una asada a limpiar. Esto también es la chica de ahí. Porque estos señores de acá cuidaron. Ahí está, es el punto donde supuestamente falleció el joven de 17 años, compañeros también. Entonces solicitan que se haga como corresponde el operativo fiscal y policial en este barrio. Bueno, Joel, muchas gracias y sobre todo vamos a estar atentos al desarrollo de esta noticia. Ojalá que la intervención de la policía y de la fiscalía en esta zona evite cualquier tipo de incidentes y también pueda resguardar a los vecinos en este tema del COVID en un momento tan sensible para la zona este del país. Joel, muchas gracias. Vamos a retornar contigo en cualquier momento. 58, ya nos estamos yendo como siempre con buena música. ¿Le gusta Can San Roe? Martín, ¿con qué cerramos? El señor Carrón. Le pregunté, ¿le gusta Can San Roe? Claro, claro, sí. ¿A quién no? Martín, ¿qué tema? Un clásico de Bob Dylan, golpeando las puertas del cielo. Ah, me encanta. Nos vamos. Chao, chao.